Música Un cordial saludo de mi parte, mi nombre es Francisco Fajardo, soy docente de tecnología en el colegio Lasalle Villavicencio Y bueno, ¿qué significa ser maestro lasallista? Para mí es ir más allá de orientar temáticas Ir más allá del ámbito netamente académico No solo tener como objetivo la formación de un alumno en una disciplina específica Sino formar en valores, formar en la fe, en la confianza De esta forma realmente se contribuye de manera significativa A la formación integral de nuestros niños, niñas y jóvenes desde cualquier área Ser maestro lasallista significa por lo tanto ser conscientes de la realidad en la que vivimos Ser conscientes, darnos cuenta de que lo que necesita el mundo realmente son personas más humanizadas Personas más comprometidas, fraternas, serviciales, justas y con fe Eso es lo que significa ser un maestro lasallista Viva Jesús en nuestros corazones ¿Qué es ser un maestro lasallista? Un maestro lasallista tiene fe Tiene la mira puesta en Dios Ora por sus discípulos Ora por sí mismo, ora por la familia Un maestro lasallista es fraterno Considera a los estudiantes y a toda la comunidad educativa como sus hermanos Un maestro lasallista es servicial Considera que el servicio es filosofía para su vida Un maestro lasallista es justo Da a cada cual lo que le corresponde A cada uno de sus estudiantes Es equitativo Considera las limitaciones y las restricciones de las personas Un maestro lasallista es comprometido Se compromete y cumple Un maestro lasallista es estudioso Es estudioso de la realidad Es un crítico de la realidad Y busca siempre la solución En la sociedad de esas dificultades que se presentan ante esas realidades Un maestro lasallista tiene buen sentido del humor Sintoniza toda su energía positiva con el bienestar de las personas Un maestro lasallista cultiva las dimensiones del ser humano Es espiritual, ético, estético, corporal, afectivo, científico y es comunicativo Un maestro lasallista es ante todo Alguien que da ejemplo Ejemplo en todas las circunstancias sabidas y por haber En todos los escenarios Pero más Iniciando por la familia Y continuando con la sociedad Eso es ser un maestro lasallista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!